Hola, soy Iván de Lupa Plus. Como muchos de vosotros ya sabréis, durante estos últimos meses hemos estado publicitando y promoviendo una iniciativa para premiar con una televisión de 55 pulgadas Smart TV 4K a uno de nuestros clientes que haya decidido opinar sobre nosotros en nuestras páginas de My Business, Elche, San Juan, Alicante o Valencia. Es muy importante para nosotros que vosotros, una vez que hayáis contratado nuestros servicios, expliquéis vuestra experiencia porque los futuros clientes sabrán mejor cómo trabajamos. Es por esto que 187 personas han decidido contar su experiencia con nosotros y entre estas vamos a elegir un ganador que se va a llevar esta televisión. Vamos a proceder al sorteo y el ganador de las televisiones, Fernando Siskar. A Fernando Siskar decirle que nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar su regalo. Y al resto de participantes agradecerle que hayan participado y estar atentos porque seguiremos haciendo iniciativas como esta para que la familia de Europa Plus crezca y mejore junto a vosotros.